Las víctimas del delito de extorsión mantienen un crecimiento acelerado de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues del 2018 a abril del 2023 ya suman 1.395 casos reconocidos de manera oficial. De acuerdo al corte más reciente de información, en el primer cuatrimestre de este año suman 300 personas que han sido extorsionadas, lo que representa un incremento del 30% en comparación al mismo periodo del año pasado en que se registraron 231 víctimas. Del total del cuatrimestre, 117 fueron mujeres, 145 hombres, 18 menores de edad y 20 víctimas no segmentadas. El año pasado fue el que más víctimas ha acumulado hasta ahora con 668 reportes oficiales, de los cuales 243 fueron mujeres, 292 hombres, 49 niños y niñas y adolescentes y 84 otras víctimas que no fueron clasificadas. De estas cifras representaron casi el doble de las registradas en 2021, pues en ese año se dio cuenta de 373 personas en la misma tendencia. En marzo, tras la comparecencia del fiscal general del Estado, Carlos Amarripa, la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, Cristina Márquez, declaró que el incremento de las extorsiones se debe a que en la ley establecieron más elementos para encuadrar estas conductas como delito, informó para Zona Franca Alfonso Inávila.